la acusaron de tramposa luego de ganar exatlón méxico pero los fans la extrañan ahora no quiere regresar la atleta ha declinado regresar al exatlón en méxico algunos apoyan la apoyan otros no hasta la fecha pues bueno siguen cuestionando su triunfo a lo largo de su historia el exatlón ha detenido a grandes deportistas compitiendo en los circuitos quienes han ganado la copa se han coronado entre los mejores pero para el atleta aidé hernández su triunfo se puso en duda al final de la segunda temporada del exitoso rally de teo azteca aidé hernández ingresó en la segunda temporada del exatlón méxico en el equipo de los contendientes desde su ingreso demostró ser una atleta capaz dispuesta a sobresalir entre sus compañeros y sus rivales lo que le valió llegar a la final y su posterior victoria contra su compañera evelyn guijarro hasta la fecha su triunfo sigue en duda hay quienes argumentan que hizo trampa al final otros dicen que la producción del exatlón méxico así como teo azteca estuvieron involucradas y demás teorías que desacreditan su victoria se cree que debido a estos rumores la atleta se negó a participar en otro exatlón pero estos sólo son rumores aidé hernández había llegado a la gran final del trofeo el exatlón estaba casi en sus manos la única que se oponía era evelyn guijarro iniciar la final las competidoras mantenían un paso parejo en el obstáculo final evelyn llegó primero tomó los discos e inició el derribo de los postes de los cinco disparos que efectuó evelyn sólo consiguió tirar dos por su parte aidé hernández en los mismos tiros derribó tres postes el cuarto se había inclinado pero no cayó por completo al momento de recoger los discos para efectuar nueva ronda de lanzamientos aidé pasó entre los postes restantes terminado de derribar el cuarto poste rosique por su parte dio por bueno el poste por lo cual le quedaba uno antes de que evelyn guijarro lograra derribar el cuarto aidé hernández derribó el último poste coronándose como la campeona de la segunda temporada del exatlón méxico este hecho creó una fuerte controversia en las reglas muchos atribuyeron su triunfo a una trampa pero bueno la teta fue convocada para la sexta temporada de exatlón méxico en tevazteca pero aidé declinó la propuesta esto revivió el incidente en las redes sociales por lo cual mediante su cuenta de instagram la atleta decidió sin cerrarse con sus fans en su vídeo expresó que regresar al exatlón méxico representaba dejar o abandonar los provee los proyectos que tenía así como el negocio que inició con su pareja no se le hacía justo irse a competir y dejarlo solo cuando era un emprendimiento mutuo ante el incidente de aidé hernández se ha dejado más claro las reglas al momento de derribar objetos en las competencias del rey tirete de azteca sin embargo el final de segunda temporada permanecerá en debate por los seguidores de exatlón méxico en fin así que bueno es una atleta que han estado pidiendo mucho en redes sociales pero pues bueno ella tiene otras cosas que hacer y pues bueno está en todo su derecho de decidir si acepta o no unirse al exatlón pero bueno recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima